...lo de mí, y estoy cansada de que vaya a todos, a todos venidos, por eso me contestan, yo me quiero decir, por su rato y por su rato y por su rato, ahí están mis saludos, que ya se va a dar el efecto, ahí están mis saludos del primero y segundo de las grandes pasadas, ahora están mis saludos, y vieron mi plazo, vieron mi plazo y mi plazo, porque mi plazo la mandaron a esto, ¿a dónde mandaron mi plazo? Cerca de la O, ¿a dónde mandaron mi plazo? La respuesta que yo recibí fue a un funcionario público, porque yo no tengo derecho, porque soy una que no, nada más soy familia que ha estudiado, y no tengo ningún conocido público para que me ayude, he ido y he llorado y he sufrido mucho, he deudada, hace dos meses me he llegado una carta de que me van a quitar la casa, porque no puedo pagar desde hace cuatro años y lo que va de este ciclo escolar, y me da mucho gusto que haya venido, porque usted no recibe en su oficina, su secretario es muy amable, pero usted no, sí, usted se burló de mí, él hace más de un año fui y indiqué porque él me dijo que no le podía quitar el salario a un maestro para dárselo a otro y yo le dije ¿por qué me lo quitaron a mí? ¿por qué? ¿yo se lo quité? no sé una bolita pasa a otra un año pasa a otro y otro funcionario y otro y no hay solución para los maestros ¡Bravo! 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 ¡Excelente! Me da gusto escucharla a esta ¡Bien, bravo! ¡Bravo! muy bueno que se... primero que se desahogue porque... porque sigo aquí quiero decirle que... ¡Qué bueno! para eso estamos aquí primero para escucharla yo... de hecho... hay estas que digo que me digan las callesias que he pasado ¡Tenemos clave para mis hijos! ¡No se vaya, maestra! No se vaya, maestra, no se vaya. Es muy malo. Todos ustedes lo saben. La verdad es que tenemos cerca de 71 mil trabajadores. Esta es extendida de secretaría. mis órdenes de adscripción en regla aquí está todo la plaza pertenecía a esta zona escolar y pertenecía a esta escuela ¿por qué me la quitaron? hay que resolverlo y se trata y se tiene que castigar porque es algo injusto pero bueno, también debo decirles a todos imagínense cómo están las cosas, hay que arreglarlas hay que ser propositivo y hay que darle solución a las cosas es necesario que los problemas los enfrentemos y los solucionemos textos de teatro el día de hoy, gracias por la situación por hacérsela saber de hecho, el motivo creo que los derechos de la situación tienen que arreglarse para eso estamos aquí para eso estoy aquí y les digo que la forma es importante obviamente es una maestra muy enojada porque son más de cuatro la situación de la situación